all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy 18 de agosto 2020 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas yo ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada ni nada es meramente educacional ok bienvenidos chicos nuevo máximo histórico lo acaba de hacer justamente ahora hola chicos a ver estoy con el facebook de cabeza me tiene me tiene esto ya el facebook el chat no funciona tengo que abrir otra ventana a esperar un momento por fin es que facebook es facebook los desarrolladores de facebook si me estáis oyendo por favor mejorar vuestra plataforma de live bienvenidos chicos ahora parece que sí que están entrando los comentarios bienvenidos hola joan vamos hola robert o la borja subidón del euro dólar lo vamos a ver ahora hola carlos josé hola borja cómo estás bienvenido pablo nicolás joan diego gustavo brian daniel mariu mateo kiko que tiene frito me tiene frito es verdad robert me tiene frito la diego cristian me tiene frito 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 ya bienvenidos chicos y chicas veces un poquito más pequeño un momentico muy buen día máster saludos a toda la familia trader gracias diego la cristian ángel david bienvenidos hola kiko cómo estáis chicos y chicas qué tal veo que la cámara al menos se ve bien esta cámara parece que tiene mejor refresco que el anterior hola cristiana andrés david lo que pasa que esto nos da igual porque facebook lo va a poner a cuánto 60 fps es más por muy buena que os traiga la cámara facebook siempre lo va a hacer más pequeño y más lento hello master hola daniel fran y buenos días máster desde que empecé a ver sus clases se ha aumentado mis take profits eternamente agradecido de nada fran y hola alberto andrés andrés torres también edgar hola 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 vale estamos todos bien listo vamos a ver qué pasa aquí máximo histórico nuevo en el s p 500 yo tengo aquí data del 33 96 voy a dar varios consejos vale cuando tratéis de máximos históricos intentar ir al máximo histórico y sacara yo por lo menos lo hago intento sacar al pip al punto exacto de diferentes fuentes siempre es importante que sea de diferentes fuentes intento sacar el precio exacto justo de ese máximo histórico yo aquí tengo 33 96 por lo tanto se podría decir que no hemos llegado todavía a hacer un nuevo máximo histórico aquí en el proveedor de tic 1000 de este cfd que es me parece que es barclays vale tiene bastante liquidez hola gudiel mila caesar alberto ojo buenas mila saúl nos saluda desde palmira en colombia un abrazo fuerte saúl buenos días bryan 33 96 por qué digo esto porque esto es importante por qué por qué por qué nos interesa nos interesa saber exactamente ese máximo histórico donde se encuentra vamos a ver voy a mirar los futuros de la bolsa de chicago el mini está ahí 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 cerquísima perdonar vamos a ver estoy poniendo el mini que no es exactamente el índice pero quiero ver también aquí el mini a qué precio tiene el máximo vale estoy intentando sacar diferentes quiero tener más o menos el máximo histórico claro 3 397 50 tiene aquí el máximo histórico del en el mini los futuros del mini 33 97 hay una diferencia de un punto y medio más o menos voy a seguir buscando porque me interesa vale no en todos los sitios el s&p 500 va a tener el mismo máximo vale histórico va a diferir dependiendo del activo 33 98 tengo por aquí bueno vamos a voy a dejarlo entre voy a dar toda esta zona vale dos puntos entre el 33 96 y el 33 98 es para mí el máximo histórico más o menos la media yo de momento no tengo ninguna operación estoy esperando vale no tengo nada vamos a ver si lo rompe de momento está aguantando bien la apertura ha sido hace relativamente poco ha tenido esta primera vela de balance y ahora ha vuelto a caer está muy equilibrado vamos a ver qué pasa esta es digamos la apertura del s&p 500 la zona que marcó de azul y vamos a ver si el precio ataca y hace un nuevo máximo histórico mientras siga por encima del 3.380 a mí me gusta para compras de momento o la melisa o la rafael o la denis pablo como extraña a verte en vivo charly y bienvenido pablo un placer hola a todos hola hendrix hola rafa hola noe hola juliana el orito uy qué pasa me ha pillado la de ibex qué ha pasado aquí estoy en venta ibex qué es lo que ha sucedido aquí a ver a ver a ver qué ha pasado qué ha pasado por qué no activo la entrada aquí este trade del ibex es realmente tengo que mirar a ver por qué no se ha ejecutado no me importa tampoco sea el mercado se va a mover infinito pero este trade del ibex 35 dónde estaba la entrada acá 7.135 espero que alguien lo haya tomado por favor puede ser que me haya hecho stop tengo que mirar la ejecución no me voy a no voy a gastar demasiado tiempo espero que alguien haya tomado al menos este corto aquí en el ibex o en reino unido el dax no ha caído tanto pero españa ha tenido una venta buenísima raúl eso es que lo has pillado no voy al oro sí voy 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 y tranquilos diego bienvenido noe eddy hola máster todo bien excelente un abrazo hola ismael hola raúl espero que alguien haya tomado ese trade de del ibex la plata voy a pagar el aire acondicionado porque de verdad que me estoy constipando que tengo el aire justo encima darme un segundo por favor muy buen trabajo daniel buen trabajo así me me gusta eso es lo que yo quería al menos si yo no en lo entran no me ha dado el trade al menos que alguien de mis chicos haya podido entrar 7 1 3 3 perfecto precio perfecto perfecto daniel buen trabajo muy buen trabajo con esa venta en él en el ibex 35 que era un trade bastante sencillo bastante claro vamos al oro vamos a ver qué pasa porque el oro a ver está alcista yo no tengo trade estoy alcista sobre todo si está por encima del 94 pero tampoco es que me vuelva loco el oro la verdad no tiene mucha volatilidad está subiendo lento despacio gracias diego hola walter está subiendo despacito despacito por lo tanto no es algo que me anime me voy a esperar yo en el oro de momento es verdad que el 2000 aguanta y hay una zona de soporte acá bastante fuerte en la zona del 2000 y la zona del 94 pero yo de momento el oro no voy a tocar nada atención al euro dólar que ha hecho un nuevo máximo también ha roto por fin ya esta zona de aquí según era totalmente de esperar y esto por fin esto es un break out esto sí que es un break out oye lo mismo a lo mejor tenemos alguna oportunidad aunque ahora está un poco sobrecomprado pero esto es un break out interesante esto sí hola gary buenos días esto sí que es un buen break out chicos en el euro dólar 15 minutos rotura al alza limpia limpia del máximo ahora estoy viendo también que los pares de yen también están empezando también a estar bastante se están poniendo se está poniendo débil parece el yen euro yen subiendo libra yen subiendo con bastante fuerza dólar yen no tanto el dólar que estaba también bajando sólida con solidez sólidamente pero vuelvo a los índices americanos porque lo que me interesa hoy es también el s p 500 y el máximo nuevo histórico a ver si es capaz de hacer un nuevo máximo esa es la cuestión hola miquel muy bien diego ya sabes que no se debe nunca de cantar demasiado victoria porque por mucho que tengas un buen trade puedes tener puedes pagar rápidamente es decir por mucho que hoy estemos teniendo un buen día mañana se pueden devolver esos pips no es bueno celebrarlo es bueno disfrutarlo pero siempre con precaución con cuidado verificio estoy al sistema euro dólar y verse en aclaro igual diguí ni una del euro wagner guiño la del euro wagner guiño la del euro wagner guiño la del euro Gracias. Gracias. Pablo Dieguiño con S-Trade, dólar yen, venta protegida, a mí me gusta vender, pero más arriba el dólar yen, un poquito más en la zona del 106. ¿Recibís bien el vídeo? Ahora se ha cortado. Facebook, hola. ¿Ha vuelto el vídeo de repente? Sí. Genial. Pablo, hace varios días que el SP está cerca del máximo, hasta parece como que no quisiera superarlo. Tiene que haber mucho interés arriba y la verdad es que es cierto que este máximo histórico está raro. Es cierto. Brian, profe, ¿dónde puedo conseguir el conjunto de Tick Mill? Me gusta más esa visera que tiene puesta. Está complicado, está selecto esto. Hay que hacer algún sorteo, Brian, para que podamos enviarlas. De momento, siempre que hay eventos físicos, llevamos detalles a los asistentes, pero como este año no está habiendo ningún evento, está complicada la cosa. Pero tengo una gorra para todos. Diego, haz caso a tu plan, tú tranquilo. Vine a mirar ahora la apertura bajista que está teniendo. Ojo el oro, ¿eh? Si rompe el 94 a la baja, me tienta hasta una venta y todo, ¿eh? La verdad, sinceramente, ir en contra de la tendencia de manera muy loca. Pero mi riesgo no va a ser ese. Va a ser menor. Si cae el 1.994, voy a hacerlo porque es un trade que me cuesta hacer, que es complicado porque va es contra tendencia. Pero que es algo que me parece interesante. Al menos tengo un stop bastante pequeñito. Que nadie copie, por favor, y menos este trade que va contra tendencia. O sea, puede funcionar o no, pero... Yo estoy esperando a que el oro... De momento estoy viendo el índice, sobre todo. No es tanto operativa. Quiero analizar. Pero bueno, ya que estamos, yo soy trader. Si estoy mirando al mercado y veo algo, pues voy a operar. Y qué mejor ejemplo para mis traders que vean operar al profesor. El oro me gusta si rompe el 1.994. Si lo rompe. De momento no lo ha hecho. Entonces lo que estoy poniendo es un sell stop ahí debajo. La intención es que haya compradores que se asusten y haya un poquito de espantada. Pero eso todavía no ha sucedido. Lo único que he puesto es el sell stop debajo del 1.994. Stop loss al otro lado. Take profit probablemente esté en el 58. Y esa zona. Es un trade muy psicológico. Voy en contra de tendencia y quiero que, si en caso de que se active, que vaya rápido a mi favor. En caso de que eso suceda. Está habiendo una espantada ahora. Yo no me creo mucho, la verdad, este oro. Vamos a ver, esto le daría... O puede darle esfuerzo 5, 5, 5, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 14, 15, 15, 25, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. Y tener el riesgo controlado Aceptado Siempre Cionado ¿Vale? Ciego, muy bien Copiar un frío de oro No es mi plan Muy bien ¿El tiro está perfecto o no? ¿Ha perdido de repente algo raro? ¿Me he pasado cierto? Hola, hola Hola, hola, hola ¿Me recibís? ¿Ahora me oís bien? Madre mía Facebook me tiene loco Probando, probando 1, 2, 1, 2 Probando Gracias, chicos Gracias, Oscar Gracias a todos Vale, vale, vale Gracias, chicos Hola Podemos ver mi moneda local El peso chileno A ver si pasa a los 8,50 Podemos verlo, Diego Aunque de momento estamos centrados en los índices En el oro Vamos a ver el Nasdaq También haciendo una caídita interesante El Nasdaq sí que ha hecho Estas sesiones no, Sophie Estas solo se pueden ver por Face De momento Más adelante Más adelante Si como sigue así Pues nos tendremos que ir a Si las hago por Zoom Aquí no hay cámara ¿Vale? Ese es el problema Y la gente al final no entra Robert, no ves nada del mercado ¿Te refieres o de mi pantalla? Nasdaq está bastante fuerte De momento mientras siga por encima del 2.990 Estoy muy, está muy alcista Muy fuerte Técnicamente La tendencia es alcista Y favorecen compras O sea que no hay No hay más misterio aquí Favorece una compra En el Nasdaq El oro ¿Lo ha roto? Sí, me ha dado la entrada ya Estoy en venta oro Interesante trade Estoy vendiendo después de una bajada Cosa que no es lo mejor ¿Vale? Pero yo espero ver la espantada Del 94 Si no Pues pagaré alegremente Euro dólar Posible descuento Estoy de acuerdo Darme un segundo A ver chicos Como que no se ve la pantalla Robert no ve nada La pantalla se ve perfectamente Yo aquí la estoy viendo perfectamente En principio Mira, os la quito Os la pongo Si está borroso es por la conexión Que es mala conexión La conexión que tiene Facebook Es decir Claro, si se ve borroso Es porque Facebook está Reduciendo la calidad del vídeo Es decir Que no tenéis buena conexión O está fallando la conexión En ese momento Y eso hace que se vea borroso Vale, gracias Bien Vale, chicos Gracias No entré en corto En el 2008 190 con el oro Muy bien Es un buen Es un buen trade Ese precio Excelente A ver hasta donde lleva Ahora yo he vendido justo ahí Que es bueno Una zona muy complicada Voy a subir un pelín el stock Para que esté encima Del 382 de la bajada Simplemente ¿Vale? El 2000 Por encima del 2000 ¿Vale? Porque es un nivel redondo Estoy viendo El euro dólar Que está haciendo Un retroceso Perfecto Al pip Al 382 Y es en realidad Pues una señal De posible compra Pero a mí me gusta Un poquito más abajo Gracias Juan José Está rebotando Está rebotando perfecto La tendencia es alcista O sea no hay nada de malo Aquí lo único que bueno Para mí la volatilidad Del euro dólar Ya está completa Entonces no es un trade Que no espero que Puede seguir subiendo ¿Vale? Pero puede hacer 20 30 pips Sacar el máximo Que está bien Pero no espero tampoco Una continuación Incluso puede que se quede Por aquí arriba ¿No? De momento lo que hay Aquí es una compra Aunque a mí me gusta Más abajo En el 19-17 Yo ahora me voy a esperar De momento Libra dólar Está incluso más fuerte Que el euro dólar De hecho Podemos ver como el euro Libra está cayendo Bastante fuerte Ahora tener cuidado También con Con la libra Que se está poniendo Libra yen Libra dólar Libra canadiense Lo sabemos Se está poniendo muy fuerte Esta alcista Parece que hoy no es El día de vender libras Yo tendría mucho cuidado A la hora de vender Una libra Porque De vender las libras La libra inglesa GBP Porque Bueno pues Estáis viendo la acción Que tiene contra La mayoría de monedas Está fuerte David en el caso De la libra Contra el canadiense Mientras siga Por encima del 1.74 Está claramente Alcista ¿Vale? Yo intentaría buscar Descuentos Retrocesos Como siempre ¿Vale? Personalmente Vaya trade En el ibex He pillado El mínimo Del oro Que bueno Vamos a ver El dólar Yen De momento Tranquilo Vemos el Dow Jones Mucho más lejos Mucho más lejos El Dow Jones Del máximo histórico Que el SP500 Si os podéis Si observamos La acción del precio Está mucho más lejos Hoy De De esa zona ¿No? De ese máximo anterior En el 29.600 Tiene una zona De resistencia Cerca Al 28.140 Pero Ahora está Como en parada De hecho O sea Después de tanta De esta subida Estamos en diario El Dow Jones Que haga esa subida Y se quede ahí Cerca del máximo En realidad Es alcista Para mí Lo veo Que tiene algo de fuerza Más que nada Por la tendencia Que es alcista Pero Si nos damos cuenta Pues tiene aquí En una hora Un equilibrio Bastante claro Y hasta que no salga De aquí Está haciendo una caja Un rango Un lateral Hasta que no salga De aquí Es mi última opción En cuanto a índices Americanos No lo tocaría mucho El Dow Jones La verdad Sí Está fuerte Melisa La más fuerte Sin embargo El Nasdaq El Nasdaq Sí que tiene Muchísima fuerza Y ha hecho Un máximo nuevo Histórico No mira para atrás Está muy fuerte De momento La apertura Está siendo Una indecisión Bastante importante Aunque ha hecho Un nuevo máximo histórico En la apertura El Nasdaq Marcando El 11.386 Nuevo máximo histórico En el índice Tecnológico De Estados Unidos El euro dólar Como digo Yo me estoy esperando Aunque bueno Claramente Pues tiene Ese patrón alcista ¿No? Yo me esperaría Me gusta más La zona del 19.20 Etcétera Esa zona Que he dicho Más abajo Ahora está entrando Dentro del equilibrio Por así decir Vamos a ver Qué hace Esto en principio También para el oro Sería bueno Que le voy a meter Otros 0.15 Porque esta acción Que estoy teniendo Me parece Es una acción Interesante De hecho Es lo que yo quería Más o menos ver Un poquito de miedo Espantada A ver si rompe el 94 Si hay algo de miedo Si rebota ahí Ese segundo trade Probablemente Lo vaya cerrando ¿Vale? Riesgo siempre controlado Aceptado Y demás Vale ¿Qué más? De momento Para mí Esto es lo que está Más interesante El oro El euro Dólar Está interesante También Los índices Americanos Los índices Europeos También están Bastante interesantes Dame un segundo Que no hay gráfico Oye Oye Para mí Es lo más interesante Hoy En cuanto a Cosas que puedan dar Algo de Algún trade ¿No? Este Esta fortaleza Del dólar Ahora Le está dando fuerza A esta caída Del euro dólar Del oro También Obviamente Pero La tendencia Del dólar Obviamente Es bajista A largo plazo Entonces En el oro Quizás no tanto A ver si rompe el 94 No lo rompe Pero En el euro dólar Puede ser interesante En el 19-20 19-17 Esa zona Para mí Va a ser interesante De hecho Es la zona Que veo Que tiene más fuerza La zona del máximo anterior La zona del 19-20 Si quisiera Pues entrar En un retroceso Tendría que ser Esa zona Para mí Sería la primera Posibilidad De subir en compra Ahí En ese En ese instrumento En el euro dólar Ese 500 Que no está aburrido No se mueve No hace nada Un poquito de bajada Rompe el Fibo Se aleja de la apertura Está un poco sucio Incluso No tiene demasiado interés Ahora Que no se me olvide El Osi dólar Mejor Diego Me gusta más El Osi dólar Para compra Aquí voy dólar cayendo Pero me gusta más El Osi dólar Diego El australiano ¿Por qué? Porque ha hecho ya Un nuevo máximo Ha hecho ya Un nuevo máximo Hoy En la tendencia Y eso es positivo ¿No? Es una confirmación De que está fuerte Es una confirmación De que tiene fuerza En el 72,10 Puede haber Un soporte interesante En el Australiano En el Osi dólar 72,14 Y esa zona Para mí sería Una oportunidad De descuento La verdad Voy a esperar un poquito A ver cómo se Desarrolla Estaría bien verla Espantada aquí Del dólar Del oro Sería divertida Parece que va a suceder Al final ¿No? El oro Está dando miedo Parece que hay susto Yo viendo la acción A ver No se puede saber Lo que va a pasar Pero viendo la acción Noe tiene pinta De que lo va a romper De hecho ya estoy en un minuto Me gusta ver la acción En un minuto A veces Para ver las roturas Y ver cómo se comporta Y ver que está haciendo Máximos descendentes Todo el rato Y ver cómo rompe En un minuto Si hay velocidad Si no hay velocidad Se puede ver claramente Que hace una vela roja Tres alcistas Una roja Hay fuerza bajista ¿Vale? Bueno ¿Qué par? David Bueno De momento El oro Parece que ya está Haciendo la rotura Y bajista Y en principio Confirma Mis sospechas De esta mañana Vamos a ver Si se mantiene Por debajo Del 1994 Mientras siga Por debajo Yo solo quiero Ventas Por lo menos Hoy Y ver hasta Qué punto Hay un poquito De miedo Un poquito De espantada Vamos a ver Índices americanos Bastante tranquilos La bolsa cayendo La bolsa europea También bajando Más o menos Limpia Pero los índices americanos No tienen tanta fuerza Ha roto Esto es el SP500 Que vemos Que empieza a caer Ha roto Bueno Hasta que no saque El 3375 Si saca 3375 A la baja Podría ser Una confirmación Bajista De momento Estoy esperando Euro dólar En parada Vamos a ver Las libras Bastante fuertes También Las libras Han roto El 1.32 Es un nivel Muy fuerte Muy importante Y que puede ir A testear Ahora de nuevo Ahora es un soporte ¿No? El 1.32 Libra yen También ha subido No tanto Pero también ha subido Uff Pero si dólar Está cayendo fuerte Dólar cat Subiendo bastante También hasta el 1.32 Estoy bajista El dólar Contra el canadiense Sigue bastante bajista Bastante interesante Hoy el día Vemos que además El índice de volatilidad Ha subido un poquito Estamos a 21 El VIX Volatility index 21.9 Y de los futuros Está bastante tranquilo Lo que está claro Es que el dólar Está débil Y la libra Es la moneda Que tiene más fuerza También ahora Estamos también Viendo una cosa Interesante Y por eso También me gusta Un poquito más El trade del oro Que el oro Y la plata Están cayendo Pero parece Que está cayendo Más el oro ¿No? O no Si parece ¿No? Parece que está El oro Un poquito más débil Vamos a ver Vamos a ver si rompe el 94 Porque no está claro La bolsa sigue cayendo Limpiamente La bolsa española Bolsa europea El DAX También está cayendo SP500 SP500 ¿Cerras tú? ¿Cerras tú? ¿Cerras tú? ¿Cerro yo? Vale Y al final Cerramos todos Y se genera ese efecto Domino bajista Donde el precio No mira atrás Como no te des prisa Se te va Se te va la compra Y creo que es Un momento interesante Que podáis observar Esta operativa Aquí con el maestro Y analizarlo Sobre todo Aunque no estéis operando Intentar entender Por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo Vale De momento no me interesa mucho El cat gen Voy a intentar centrarme En las cosas que estén más lindas En este caso El oro es lo que está más lindo Ahora mismo Y por supuesto Los índices También están lindos Pero Si queremos Podemos observar Cat gen También un momento Canadiense A mí me gusta Para venta La verdad El cat gen Yo voy a tener mucho cuidado De operar aquí Nada Son dos monedas Que no son fáciles Muy commodities Las dos Bastante commodity currency Son monedas que Tienen una cierta correlación Con El oro El petróleo Y demás Yo no voy a tocar nada Del canadiense Contra el yen O sea De momento Esto haría incluso Ligeramente alcista Estaría ligeramente alcista Gracias por la entrada Gracias por la entrada del oro Profe Dice Kike No tienes que darme Ningunas gracias Pero De nada Yo no doy señales Chicos No es una sala de señales Esto Estoy explicando Un comportamiento Estoy dándoos un ejemplo De operativa Pero no doy señales No estoy dando No doy señales Aquí Igual Podría haber sido Un trade perdedor También ¿Vale? No No hagas eso Kike Sigue tu plan Yo estoy Para orientaros Para echaros Una mano Pero Dice Le metí tres operaciones Con 0.03 Estuve cardíaco Me retiré con 35 dólares Por cada operación Bueno Kike No sé si Es bueno o malo Sobre todo Lo que quiero Es que tengáis disciplina Que controléis el riesgo Si estabas cardíaco Es porque a lo mejor No estabas controlando El riesgo Del todo Estabas metiendo Demasiado Demasiado Riesgo ¿Tú me ves a mí Que esté cardíaco Ahora? No Si estaba en tu plan Kike Entonces es un buen trade Si no está en tu plan Entonces nada No la he visto Brian No me interesa mucho Esa serie La verdad No sé por qué Me genera cierto rechazo Esa serie No me gustan mucho Los actores Y creo que Tergiversa mucho Lo que es la realidad De La realidad real De alguien que trabaja en trading De alguien que trabaja en trading o en finanzas Hollywood De Estados Unidos Las televisiones Las películas Las series No tienen nada que ver con la vida real En la mayor parte de los casos Vale Pues me gustaría verlo Vamos a ver un momento Esto ha tocado el 1.32 Dólar cut Es una zona de venta Voy a cobrar probablemente un trozo De las dos operaciones que tengo aquí abiertas Aunque de momento esa rotura ha sido bastante limpia Es posible que pueda hacer un retroceso el oro Voy a ir cobrando algún trozo Más que nada porque así elimino el riesgo Vale Y pongo dinero en mi cuenta Simplemente voy a hacer cierres parciales Voy a cerrar Un quinto Un cuarto de la operación De 25% Más o menos Cobrado ya Una parte Jonathan dice Yo agarré venta en el oro en 2009 Pero la cerré muy pronto Eso lo sabes ahora Que ya sabes que ha bajado Si se hubiera dado la vuelta Me hubieras dicho Ah, qué bien Cerré bien Cerré antes Bien, bien Ok Pensad en probabilidades, chicos No sabéis lo que va a pasar Eso estás hablando ahora Vive el presente, Jonathan Cerraste porque por algún motivo te dio miedo Porque no sabías que iba a pasar Yo qué sé Lo que fuere algo Te dio de cerrar Intenta ver si ese cierre Era un cierre lógico Objetivo Racional O era algo emocional O de tus emociones Saúl, Carlos ¿Tú tienes algún tutorial Para la configuración y aplicación del Fibo En tu estrategia? Sí, unos cuantos Saúl La configuración es bien sencilla Yo solo uso el 618 Y el 382 No uso nada más Solo uso esos dos niveles Solamente La aplicación ya requiere más estudio Pero lo estoy enseñando aquí todos los días Entonces no hay problema Te recomiendo el vídeo de estrategias con retrocesos de Fibonacci Ese vídeo te lo recomiendo encarecidamente Donde lo explico yo ¿Vale? Es como usarlo y demás De momento, paciencia No tengo nada Jesús en el euro dólar Puedo ir a testear el 93 Que en ese caso Realmente para mí es otra zona de venta Otra vez ¿Vale? No quiero cerrar ahí en break even Quiero volver a entrar En realidad Sí, Saúl Hay que echarle horas Hay que echarle un rato No va a ser algo tampoco Que vayas a tener en 5 minutos Es normal, ¿no? Hay que esforzarse Y bueno La aplicación es bien sencilla Buscar un impulso Un retroceso E intentar subirse En la dirección De la fuerza Que haya en ese establecido momento ¿No? Euro yen, por ejemplo Pues ahora está dando Una entrada de Fibo Por ejemplo Aquí Euro dólar Si sale Si rechaza también Lo que pasa es que yo me voy a esperar Un poquito A que se aclare Un poquito el polvo Pues entonces Si la cerraste en Tick Profit Dentro del plan Cuando llegó al 2000 No te enfades, Jonathan Y no digas que la cerraste muy pronto La cerraste cuando decidiste cerrarla En el 2000 Claro Ahora, ¿qué pasa? Esto que te digo Es para evitar Para que no tengas dolor emocional Estoy entrando en venta otra vez Para que no tengas el dolor emocional De No, es que la cerré muy pronto ¿Ves? Qué pena Te va a generar Un enfado Una frustración Pensar así Entonces yo te digo Mira No pienses así Porque estás pensando así Ahora Que ya sabes que ha bajado Si no hubiera bajado Pues hubiera sido otra cosa Hola Alejo Buenas ¿Me entiendes? No, Jonathan Lo hago para que no tengas ese Evitar el Ese enfado Yo estoy volviendo a entrar ahora Un pequeño scalp En el 618 En el 1990 Estoy scalpeando En un minuto el oro Para que lo veáis También un poco Me apetecía Hacer un poco de scalping Estoy en venta De nuevo Libra dólar Ese sí que era bastante más claro ¿No? El 32 Cuando el día está bonito Está bonito Pero todavía no está claro Que vaya a hacer un nuevo máximo Hola Alejo ¿Por qué no proteges esa venta en el oro, Charlie? Teniendo en cuenta que es contratendencia No entiendo bien, Mateo ¿Cómo proteges aquí esta venta? Dime ¿Poniendo Brickiven, por ejemplo? ¿Te refieres? Poniendo mis stop loss aquí ¿Cómo protegerías tú esta venta? Cuéntame Voy a favor de tendencia del día de hoy Que es bajista Pero voy en contra de tendencia del marco semanal, diario En eso estoy de acuerdo ¿Pero cómo protegerías esto? Me gustaría verlo Me gustaría escucharlo, leerlo Ahora es el momento de practicar Todo lo que estamos estudiando todos los días ¿No? Es momento de la verdad De la práctica Hola Alex ¿Cómo proteges tú eso? ¿Qué me recomiendas? Ya, 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 no, tranquilo No problem Pero bueno Cuando estuviera en el mínimo ¿Tú qué? ¿Cómo lo protegerías? Cuando estaba aquí en el mínimo ¿Cómo lo harías para protegerlo? Ahora voy a hacer otra venta, ¿vale? Porque está contestando bien Estoy protegiendo stop loss ¿Veis? Un break even Bueno Yo no haría eso la verdad nunca Personalmente No me gusta ese En este caso, Mateo Poner un break even aquí Porque La zona donde quiero salir Es una zona donde quiero vender otra vez Entonces ¿Para qué voy a cerrar ahí? Si lo que quiero es vender otra vez ahí Entonces no tiene mucho sentido ese break even Para mí, Mateo Sinceramente Y os lo he dicho ya Más de una, más de dos Más de tres veces En este caso En estos casos Si me quiere sacar en stop loss Que me saque Que rompa la resistencia Que la rompa En este caso No tengo nada en contra Y se puede hacer perfectamente De momento yo ya he cobrado un trozo Y obviamente puedo disminuir un poquito el riesgo y tal Pero ponerlo en break even No me parece A mí de momento No me gusta esa idea Ahora mismo Tengo mis razones ¿No? Que estoy explicándote Y es que en cualquier momento Puede volver a tocar ese nivel Para volver a caer desde ahí ¿No? Entonces ¿Para qué voy a salir ahí Si es el nivel de Es un nivel de De venta? Uy, uy, uy Se está pasando el tiempo muy rápido ¿Eh? ¡Qué pena! Bueno, de momento Lo oro bastante Más o menos limpio Una acción del precio Que me gusta Me parece interesante Vamos a seguir viendo Índices ahora Haciendo una paradita El euro dólar Si rompe el 1940 Al alza sería también una señal Probablemente de continuación Alcista Yo, hombre, el euro estoy esperando Pero si rompe el 40 En principio es alcista El Nasdaq Si rompe el 11.290 Podría ser una venta Pero yo los índices americanos Los veo tan locos ahora Los veo tan extraños Que no me terminan de gustar Entonces voy a pasar un poquito Estos índices No me gustan mucho Como están ahora los índices Lo que más me parece Lo que esté más interesante Es el oro Lo que más volátil está La libra tiene fuerza también El dólar cut Es cierto que el 1.32 También ha funcionado perfecto Ese nivel Pero al pip ¿Eh? Al pipo Oh, la volatilidad está rica Ojalá estuviera así todos los días ¿Verdad? Con esos movimientos Qué rico Había una época que estaban Había una época que estaban Bastante interesantes Los movimientos Era todo mucho más interesante Bueno, me ha sacado Esos dos mini trades Con una pérdida de 13 euros En cada uno O sea que estoy esperando Esto es lo que le explicaba a Mateo Yo aquí en realidad Lo que quiero es vender más Tú quieres cerrar aquí en Brickiven Pero yo lo que quiero es volver a vender Ahí, en realidad En teoría ¿Vale? Para mí es una zona de venta De hecho Simplemente ¿Vale? Vamos a ver si me lo quiere dar Voy en contra de tendencia Así que tener mucho cuidado ¿Vale? Obviamente es en contra de la tendencia Del gráfico diario Semanal Aunque en intradía Hoy la tendencia es bajista Está claro Vamos a ver qué pasa Hasta el día tranquilo Entiendo que no te guste el oro Entiendo que no te guste el oro Jesús Probablemente pues por la volatilidad Que está teniendo ¿No? Por esa volatilidad Que es un poquito agresiva Un poquito excesiva La cuestión es que Los índices americanos Hoy se han mantenido Bastante bien Se están manteniendo Bastante bien Y No están cayendo mucho Pero tampoco están subiendo O sea que bueno Dejo la puerta Ahí La puerta está abierta Que hagan un nuevo máximo histórico Yo vender índices americanos Preferiría el Dow Jones Si rompe la caja Que hay ahí Pero en principio No voy a vender índices Hoy Me voy a centrar En los metales Y en las divisas Si es que Continuara Operando mucho más Porque no tiene por qué Chicos Me ha pasado ya la hora Es imposible Que se haya pasado tan rápido El tiempo vuela Llevo una hora Y esto es lo malo Que el tiempo vuela Chicos Qué pena La sesión debe terminar Está muy interesante el día Tener mucha paciencia Mucho cuidado Mucho control del riesgo Estar tranquilos Habéis visto un poquito Operativa en vivo Cosa que me parece Que es interesante Que veáis Me veáis operar Creo que es algo Que se puede aprender Bastante Bien chicos y chicas Esto ha sido La sesión de hoy Yo si Mientras el oro Siga por debajo Del 1,994 A mí me gusta Para ventas Mientras siga por debajo Con cuidado Porque tiene tendencia Alcista En diario Pero me gusta Para ventas El oro Mientras siga por debajo Del 1,994 El dólar Lo veo débil Y creo Que puede seguir cayendo Pero ya veremos ¿Os ha gustado La sesión? Pues yo me alegro Muchísimo De que os haya gustado Mucho De que hayáis aprendido De que me hayáis visto operar Os hayáis divertido Este ratito Que hayáis tenido Análisis Formación Ejemplos Ideas Espero que hayáis aprendido Lo máximo posible Chicos Mañana seguiremos Con más contenido Como siempre Ya se ha pasado una hora El tiempo vuela Cuando uno está a gusto Es que el tiempo vuela Ha sido un verdadero placer Chicos y chicas Estar aquí Como siempre Mañana Seguimos con más contenido Pero no mejor Porque es imposible Aquí Con la familia Trader Tito Charlie Un servidor Y por supuesto Tickmill El broker Que hace posible Estas sesiones Mañana continuamos Chicos Un beso Y un abrazo Muy fuerte A todos Hasta mañana Controlar el riesgo Seguir el plan Sobre todo eso Hasta mañana Chicos Buen martes A todos